El nombre de Dolores Ventimilla está ligado al romanticismo en la literatura ecuatoriana, a la lucha social, al coraje y a la decisión. En sus poemas tiene una voz rebelde y propia, adelantada para la época en la que vivía. Dice directo y preciso lo que la sociedad de aquel entonces no quería oír. Sus escritos solamente eran respaldados y bienvenidos por intelectuales de la época. Dolores en su pequeño apartamento en la ciudad de Cuenca, Ecuador, y después del abandono de su esposo Sixto Galindo, un médico colombiano que decidió viajar a Centroamérica, ella comenzó a organizar reuniones con sus amigos escritores, donde trataban temas literarios. Que por supuesto, esto no era muy bien visto en la sociedad cuencana en la vida de una mujer independiente. Y peor aún, con un esposo ausente. Tiburcio Lucero, un indígena que fue acusado de parricidio y condenado a muerte, fue ejecutado el 20 de abril de 1857. En el país, la pena de muerte aún no estaba ratificada para ser aplicada en toda la república. La legislación aún establecía si este código iba a seguir rigiendo en el país. Dolores Ventimilla, al igual que toda la sociedad cuencana, estuvo presente en la ejecución de Tiburcio Lucero. Fue testigo de los últimos minutos de Tiburcio, quien al ver a su familia al lado del patíbulo donde iba a ser ejecutado, inundado en lágrimas, intentó arrojarse en los brazos de su familia. La muerte de Tiburcio, como esta anécdota, marcaron el inicio del fin de esta poetisa. Afectada por lo que había visto, decidió empezar una lucha contra la pena de muerte. Y se dedicó a eliminar este código del país. El clave en aquel entonces consideraba que todo reo debía de presentarse ante Dios después de haber sido juzgado y condenado por la justicia de los hombres. Razón por cual toda la sociedad católica influenciada por los sacerdotes estaban a favor de la pena de muerte. Y que con la lucha de esta poetisa, empezaría una gran enemistad. Siete días después de la ejecución de Tiburcio Lucero, Dolores Ventimilla lanza necrología, que marcó definitivamente la enemistad con los religiosos cuencanos. Ella escribió en Necrología un 27 de abril de 1857, protestando contra la pena de muerte y pidiéndole a gran todo que una generación más civilizada y humanitaria borre el código del país. Ventimilla no solamente escribe desde la percepción que causa la pena de muerte, sino desde las reflexiones que genera el hecho de quitarle la vida a un ser humano, perteneciente a una clase menos favorecida, cabeza de familia, y que esto sea una decisión racional. El 5 de mayo del mismo año circuló otra hoja que contenía una réplica bajo el título Una graciosa necrología, siendo su autor un canónigo, el doctor Ignacio Machán. La acusaba de ser politeísta, además asocia la feminidad con la ignorancia, y califica la publicación como un pobre ejercicio que despedaza y mancha el idioma, y como una ridícula pretensión de analizar una problemática ya resuelta. Por su parte Dolores contestó a Machán con una hoja que salió el 9 de mayo, bajo el pomposo título de Otro Campanillazo, en donde deja en claro la ridiculez de los argumentos con los que ella es atacada. La sociedad cuencana no solo le da la espalda por el hecho de ser mujer, sino por defender a un indígena, que en aquellas épocas eran muy marginados. Al sentirse sin fuerzas y frente a poderosos enemigos, decidió quitarse la vida y así poner fin a su martirio. Por haberse suicidado, Dolores no recibió el permiso de la iglesia católica para ser enterrado en el cementerio como los demás, y sus restos fueron a dar cerca de una quebrada de donde estaban también los restos de su defendido, Tiburcio Lucero. Después de muchos años del regreso de su esposo, cumplió con ciertos trámites y por fin pudo llevar sus restos al cementerio. Para concluir, me gustaría dejar una cierta aclaración. Como bien vimos, las mujeres y los indígenas eran los más marginados en aquella época. Una familia de indígenas no tenía la misma prioridad que tenía una familia de alta sociedad, y las mujeres solamente tenían la obligación de cumplir con los deberes de casa y la crianza de sus hijos. Cuando Dolores presenció los últimos minutos de vida de Tiburcio, imagino yo que ella en aquel instante pensó en la familia del indígena. Con su muerte, simplemente los hijos y su esposa quedarían en la intemperie. Pues bien, a lo mejor dirás que tiene que cumplir con su condena y pagar por los daños que hizo. Pero y vuelvo a repetir lo mismo y lo mismo que bueno, he venido diciendo durante todo el inicio del video. En una sociedad machista que marginaba y discriminaba a los demás, ¿quién asegura que en verdad Tiburcio Lucero cometió el asesinato? ¿Quién asegura que en verdad quien mató no fue un patrón, no fue una persona de alta clase? Para salvarse del delito, echó la culpa a un indígena. Leo tus comentarios, deja tu opinión. ¿Quieres escuchar el texto Necrología? En la descripción te dejo el link para que puedas verlo. Y esto es Urpiyay Yacta.